...a la entrega de premios del concurso de pintura rápida al aire libre para el Collider. Tengo que felicitar a todos los niños que participaron ya, no solo a los que han ganado, sino a todos los que a pesar de que estaba lloviendo, pues se acercaron a la Casa de la Cultura a recoger su tabla y su folio para hacer esas pinturas y esas interpretaciones que ellos hacen de nuestro municipio. Muchísimas gracias a los padres que los llevan, los acompañan, que estaban con los paraguas, tapándolos para que ellos pintaran y precioso la verdad el pueblo, a más de 400 niños escolares por las diferentes plazas de nuestro municipio realizando estos dibujos. Así que a todos, enhorabuena, pero como hay que dar unos premios, pues vamos a empezar por los de educación infantil. Y primero y segundo de primaria, ese es uno de los... El tercer premio de educación infantil, que consiste en 40 euros en material escolar y un diploma, ha sido para Adrián Jiménez Millón, de segundo del Colegio Ginés Díaz San Cristóbal. ¡Gracias! 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 El segundo premio, 60 euros en material escolar y el diploma para Manuel Sánchez Martínez, de primero del Colegio Antonio Machado. Y el primer premio, que son 80 euros también en material escolar y diploma para Aurora, Marín Cava, de segundo del Colegio Nuestra Señora del Rosario. ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Abrora! 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 Romero del Colegio Antonio Machado. El segundo premio ha sido para Daniel Rubio Egea, de cuarto del Colegio Sierra de Funia. Carmen López Martínez, del primero del Instituto Valle de Vida. ¡Gracias!